¿Tu gato duerme o pasa demasiado tiempo tumbado en el arenero? En este vídeo de Experto Animal te explicamos las 4 causas que pueden llevarle a tener este comportamiento. ¡Empezamos! 1. Está enfermo Un gato que no se encuentra bien y siente la necesidad de ir al baño más veces de lo habitual puede optar por tumbarse cerca de la caja o directamente acostarse dentro del arenero. De esta forma evita tener que salir corriendo u orinar fuera de la caja de arena. Es necesario que prestes atención a si tu gato orina más veces de lo normal, tiene dificultades para orinar o defecar y si orina y defeca con el color y la consistencia habituales. Si notas algún cambio en las deposiciones de tu gato o en el comportamiento en cuanto a la realización de sus necesidades, es fundamental consultar al veterinario para que examine al animal. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo saber si tu gato está enfermo. 2. Le gusta tumbarse en el arenero Muchos son los gatos que se acuestan en la caja de arena simplemente porque les gusta. Se sienten cómodos y seguros. Esto ocurre sobre todo cuando en el hogar hay más de un arenero o la caja siempre se mantiene limpia. Recuerda que los gatos son animales muy pulcros y estos solo lo harían por preferencia cuando el lugar no está sucio. Asimismo, si su cama le parece incómoda y no dispone de otra superficie para tumbarse, el arenero puede resultarle la mejor opción para descansar. Ahora bien, no es adecuado dejar que el gato duerma en el arenero. Es importante que proporciones distintas superficies cómodas y seguras para dormir y las ubiques en lugares estratégicos del hogar que puedan gustarle como rincones poco transitados o espacios altos. Para ello, colocar varias cajas de cartón o mantas en estanterías seguras pueden ser excelentes soluciones que harán que tu gato deje de acostarse en la caja de arena. Descubre por qué a los gatos les gustan las cajas de cartón en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 3. Sufre estrés y busca un lugar seguro Un gato estresado acostumbra a alterar su comportamiento, mostrándose más nervioso, susceptible, agresivo o llevando a cabo acciones que antes no hacía, como tumbarse en el arenero. La llegada a casa de un nuevo miembro humano o animal, una mudanza o cualquier modificación de su rutina diaria por pequeña que sea, son factores que pueden estresarle. En su mente, ¿qué mejor sitio para aislarse que uno que contenga su olor y además nadie visite? Si sospechas que este puede ser el motivo que explique por qué tu gato duerme en el arenero, indaga en la causa del estrés y evítala para devolver al animal su estabilidad emocional. Asimismo, si piensas hacer otro cambio en casa, sea cual sea, recuerda llevarlo a cabo de forma progresiva para evitar que tu gato se estrese. 4. Necesita defender su territorio La llegada de un nuevo miembro al hogar puede hacer que el animal sienta sus recursos amenazados y acabe teniendo la necesidad de protegerlos, incluyendo la caja de arena. A esto se le llama protección de recursos y aunque es un comportamiento natural, no es nada positivo porque puede incluir una actitud agresiva y perjudicar la convivencia, además de alterar la estabilidad emocional del animal. Por otro lado, si acabas de adoptar un nuevo gato y es este el que duerme en el arenero, puede suceder como consecuencia de la territorialidad del gato más antigua. Es decir, si el felino que ya vivía en el hogar no deja que utilice la caja de arena, es normal que el nuevo gato duerma en el arenero al mínimo descuido para asegurar que podrá usarla cuando lo necesite. Aunque algunos gatos son capaces de compartir sus recursos pacíficamente, muchos otros prefieren su privacidad y se niegan a usar una caja utilizada por otros. Para evitar estos problemas siempre se recomienda proporcionar una caja de arena a cada gato y añadir una extra. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los gatos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ya sabes por qué tu gato duerme en el arenero. ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Suscríbete al canal!